El occidente, nuestro occidente, lugar de encuentro con la gran cultura maya, espacio donde los vestigios están a flor de piel y donde las reminiscencias de un pasado histórico lleno de esplendor y tradición pueden palparse. Es aquí, es en este espacio fecundo y hermoso, donde las aguas de Coatepeque y los cafetales le susurran historias al viento y le cuentan las leyendas ahora perdidas en el umbral de los tiempos. Aquí, en el occidente del país, ubicado en un lugar estratégico, en esa gran ciudad que es Santa Ana, encontramos un centro médico de primera. Centro médico de Santa Ana. El centro médico de Santa Ana es un ambiente recreado para dar atención de primera a todos y todas aquellas personas que necesitan no sólo de servicios médicos, sino de un centro que sabe lo importante que es sentirse bien. Esto nos lleva mucho más allá de simplemente brindar buena atención. Nos compromete a involucrarnos en los detalles que se requieren para comprender, en el momento preciso, las distintas necesidades de nuestros pacientes y usuarios. El Centro Médico de Santa Ana es el hospital privado más completo de la zona occidental del país, con más de 80 especialistas. Tiene la capacidad para atender todas las distintas ramas de la medicina. Contamos con servicio de diagnóstico y tratamientos especializados, tomografía axial computarizada TAC, pruebas de ADN, unidad de hemodiálisis y banco de sangre. También contamos con procedimientos modernos de cirugía laparascópica, con dermatólogos y cirujanos plásticos. En el Centro Médico de Santa Ana sabemos además que todos estos servicios no tienen por qué costar una fortuna. Por ello, mantenemos precios razonables que nos ubican en un espacio competitivo. Bueno, en realidad la idea de crear un Centro Médico de Santa Ana fue una idea brillante de unos colegas que allá por 1970 tuvieron esa idea de crear el Centro Médico, como una empresa para prestar los servicios en el área de salud a todo el área de Occidente. Actualmente vamos a cumplir 40 años de ejercicio, ¿verdad? Y nos hemos caracterizado por brindar a la zona occidental servicios de salud de excelente calidad. En el 2011, como parte de nuestro continuo desarrollo y en reconocimiento a la calidad y al mejoramiento constante de los servicios de salud, la International Trade Center, después de analizar las estadísticas de nuestro desempeño, nos otorgó el Diploma de Excelencia Empresarial 2011, que nos ubica en un plano especial en el rubro de servicios médicos. Esto es un compromiso que hemos asumido con gran responsabilidad y que nos obliga a continuar con nuestra filosofía de ser cada día mejores. La verdad es que al principio nadie creía, o sea, Santa Ana no estaba acostumbrada a ir a los pacientes a visitar un centro privado, sino que iban a los centros públicos. Cuando el Centro Médico inició, la gente decía que iba a ser un elefante blanco, ¿verdad? Porque nadie creyó en el proyecto de ellos. Pero la verdad que los años fueron transcurriendo y Centro Médico es el líder. Conscientes de que nuestra visión nos lleva más allá de las fronteras patrias y seguros de poder competir en el plano internacional, el Centro Médico de Santa Ana estuvo presente en el Congreso Internacional de Turismo Médico, realizado en San José, Costa Rica, en mayo del 2011, donde atendimos a más de 500 visitantes y participamos en ruedas de negocio con grandes empresas de Estados Unidos y Canadá. Así nos conectamos al tiempo. Así devolvemos con orgullo, con sentimiento e identificados plenamente con nuestra historia, un poco de la grandeza que caracterizó a nuestros ancestros y que siempre nos ubica en el sendero de la excelencia. Centro Médico de Santa Ana.